¿Cómo les va, chicos? Buenas tardes. No lo pueden escuchar. ¿Y ahora qué pasó? Vamos a ver. Te molesto. Eso, permitimos. Ahí sí me pueden escuchar. Sí, sí se la escuchan. Excelente. ¿Cómo están? Buenas tardes. A ver, vamos a la horita virtual. A ver, esto es cálculos básicos de ingeniería química. Asistencia. Bien, entonces, a ver. Ayer tengo que pedirles mil disculpas, chicos, porque tuvimos que suspender la clase. Esta clase suspendida el día de ayer, tuve unos problemas aquí en la casa que no esperaba, la verdad. Y pues hasta conseguir un plomero y tanta cosa, pues ya se me caíron todas las cosas de encima. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ponemos clase suspendida por problemas en casa. El profesor, ¿no es cierto? Se la recuperará al final del semestre. Sí, entonces, por el mes de marzo vamos viendo cómo nos vamos acoplando en las, en las, en los temas. Entonces, ahí podemos recuperar esta, esta hora que estamos. ¿De acuerdo? Hoy estamos miércoles. Miércoles divertido. Miércoles de hacer cálculos. Miércoles del miércoles, el, ah, entonces aquí ponemos necesidades energéticas de una persona. Bien. Entonces, como les decía, espero que les hayan avisado a tiempo. Pensaba que lo iba a lograr, pero no lo logré. Por eso les avisé con los, con las justas en el tiempo ayer. Esperaría que les hayan llegado los mensajes. Le escribía a, a, a la Daya para que les comunique. Y también le molesté a nuestra, Melisa Antonella. ¿Está aquí Melisa Antonella? ¿Es de este paralelo? Me imagino que sí. Sí, doctor, buenas tardes. Sí, gracias. O sea, la verdad es que me, 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 tanto tú como la Daya ayer me dieron un apoyo muy grande avisándoles de que no podía, no podía estar con ustedes. Pero ya les digo mil disculpas. Estas, estas, estas horitas que no, que no tuvimos ayer, pues, la recuperamos al final. ¿Qué sé yo? Al final del semestre, pues, nos buscamos un día y recuperamos estas dos horas. Podemos hacer ejercicios y yo qué sé. Ahí nos encontramos alguna, algo en que recuperar estas dos horitas. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a nuestra presentación del día. Que hoy les traigo un tema que está súper chévere, la verdad. Me gustó. Como ustedes saben, esta asignatura, digamos que es nueva, entre comillas, en la, en, o sea, en la, en la malla rediseñada. Es decir, es la primera vez que se dicta esta materia, ¿verdad? Y, pues, siempre se parte de lo que, de lo que, cómo se han ido llevando la, la asignatura en ciclos anteriores. Entonces, comenzaba con el profesor de la Rosa, con Andrés de la Rosa, que creo que ustedes sí lo conocen. Y ha sido su profesor, me parece, antes Andrés. ¿Sí, no? O no, no saben de quién les hablo. No, no. No, no ha sido. Ya, no. Verán, con Andrés me conozco desde los años 90. Es decir, Andrés estaba en la universidad cuando yo tenía que estar en la universidad, pero Andrés es, en época de universidad, es dos años menor que mi persona. Yo fui ayudante de cátedra de Andrés. Es decir, ustedes saben que los profesores tomamos ayudantes de cátedra, en mis años era por concurso. Yo fui ayudante de físico-química. Y cuando yo fui ayudante, Andrés de la Rosa era de los estudiantes que yo le acompañaba en la ayudantía. Con él entramos de forma simultánea a la universidad en el año 2005. Fíjate, yo me gradué en el 99 y Andrés se gradúa un par de años después, en el 2002. Y entramos juntos a la universidad, a la Facultad de Ingeniería Química, en el año 2005. Ese año entramos cuatro profesores, de los cuales solo hemos quedado dos. Andrés y quién les habla. ¿De acuerdo? Entonces Andrés dictaba esta asignatura de Cálculos Básicos II en la malla anterior. Y pues me gusta siempre conversar para ver cómo vamos avanzando en las cosas. Y me pregunta el Andrés del otro día. Me dice, Pablo, ¿ya les diste la clase de las necesidades energéticas de una persona? Y yo les digo, no, todavía no, porque estamos en esto del sistema, definir las energías, etc. Y me dice, a ver, te voy a pasar una presentación para que les enseñe a los chicos en estas horas de práctica. Digo, sí, genial, adelante. Y es por eso que ustedes ven aquí la presentación del profesor Andrés de la Rosa. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer esto, calcular las necesidades energéticas que tenemos como nosotros como persona. Y vamos a ver varios criterios que se toman para esto. ¿De acuerdo? Es súper divertido, la verdad. Si es que eres de estas personas que te gusta mucho guardar una armonía entre lo que comes y lo que haces. Y pues llevar una vida sana y ese tipo de cosas. Te va a interesar la presentación del día. ¿De acuerdo? Bien, entonces, lo primero que tenemos que definir es una fórmula grandota, que es el gasto energético diario de las personas se complece, forma, llamémoslo así, está formado por estos cuatro, tres definiciones. Primero, esto yo creo que ya les dije antes, ¿no es cierto? Cuando en los alimentos se dice calorías, formalmente nos estamos refiriendo a kilocalorías, ¿no? Eso es algo que tenemos que tenerle presente. Entonces, el gasto energético diario va a estar medido en kilocalorías por día. ¿De qué se compone? Primero, de lo que es el metabolismo basal. Ya vamos a definir paso a paso cada uno de estos, ¿no es cierto? Que es las kilocalorías por día. Luego, el gasto energético por actividad física, que es, pues, cuántas calorías tú gastas en función de las actividades. Entonces, sería interesante que los cálculos que les voy a presentar hoy día los puedan hacer con cada uno de ustedes. Y luego, la ADE, que es la acción dinámica específica. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros gastamos energía por estos tres caminos. Nuestro metabolismo basal. Piensa en el metabolismo basal el rato que estás durmiendo. ¿Vale? Piensa en eso. O sea, dices, metabolismo basal es lo que gasta mi organismo en la, pues, mientras estoy durmiendo. Luego, en el gasto energético por actividad, que no sea el deporte, ¿no es cierto? Estás trabajando, estás estudiando, te das la vuelta, caminas, etcétera, ¿no es cierto? Tu día a día también gastas energía. Y, pues, la acción dinámica específica son las, la cantidad de kilocalorías que pierdes, que gastas, que consumes. Y, pues, por actividad dinámica específica, que se yo, te gusta hacer, salir a trotar, te gusta hacer bicicleta, ir a hacer medio hora de gimnasio, que se yo. Subas estos tres valores y tienes el gasto energético diario de la persona en kilocalorías. ¿De acuerdo? Entonces, del metabolismo basal, fíjate, cantidad de energía que consume en condiciones de reposo físico y mental. En condiciones de reposo físico y mental, aquí deben tener, claro, chicos, una diferencia clara que existe entre esto y esto, ¿sí? Y, especialmente, este gasto energético que lo tenemos acá, ¿no es cierto? En estas épocas de pandemia se ha visto incrementar. Y les voy a explicar por qué. ¿De acuerdo? Fíjate que esto viene por mantener las funciones vitales. Respirar, circular, el tono muscular, la temperatura corporal. Perfecto. Entonces, cuando tú estás durmiendo, tú dirías, bueno, el cerebro está como más reposado. Reposado. No se apaga completamente, evidentemente, pero está como más reposado. Es muy claro que ahora pasamos muchas horas frente a dispositivos electrónicos, ¿verdad? Frente a la computadora, pasamos frente a los celulares o a las tablets o a las televisiones de pantalla plana y etc. Todos son lúmenes que salen de las pantallas, ¿verdad? Acuérdate de que tienes aquí brillos. Son colores aditivos lo que te sale de las pantallas, ¿verdad? Y todo eso nos está entrando por los ojos. Esto es un estímulo muy, muy grande para nuestro cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, nuestros cerebros de pandemia, estamos gastando más energía. Le estamos dando que descanse menos del cerebro. Es por eso que, no sé si han escuchado, que recomiendan, si ya vas a dormir, no te que... O sea, no le des una vuelta a celular antes de dormir. Es decir, si tú ya te acuestas en la cama, ha pasado el día y dices, bueno, antes de dormir voy a ver qué pasó en TikTok, voy a ver qué pasó en Instagram, voy a ver qué está... Que dice la gente en Twitter, pues no lo hagas. Porque le estás dando ondas al cerebro. Y estoy seguro que les ha pasado más de una vez que por irte a dormir y ponerte a ver el celular antes de dormir, te fuiste a dormir tres o cuatro horas más tarde. Por quedarte viendo los... Bueno, qué sé yo. Ojo con esto, ¿no? Que les comento que estamos viviendo en una pandemia, ¿no? Evidentemente, el metabolismo basal va a cambiar en función de la edad, del sexo, la raza, los hábitos alimenticios y las condiciones patológicas. Es decir, no vamos a tener un mayor gasto en energía basal si, por ejemplo, estamos con fiebre. Definitivamente no. Y en el clima frío, no sé cómo esté la temperatura a la noche por donde ustedes viven, chicos, pero aquí donde me encuentro yo, en Quito, estoy a la altura del centro comercial El Bosque, más o menos, como subiendo para la montaña, o sea, del occidental para arriba. Pasadito El Bosque, antes del Vallejo Araujo del occidental para arriba, estamos barrios ahí. Entonces, hace un frío bien divertido en la noche. Entonces, eso va a aumentar mi metabolismo basal. ¿De acuerdo? Bueno, no, se suele expresar en kilocalorías por metro cuadrado y por hora. Recuerda que en ingeniería química siempre son como flujos, ¿no? Y los flujos están medidos en función del tiempo, ¿verdad? El metabolismo basal y, pues, al hablar de kilocalorías es de energía. Al hablar del metro cuadrado que tú le ves aquí, tiene que ver con la superficie corporal. O sea, toda la superficie, imagínate la superficie que nosotros tenemos, ¿verdad? Y, pues, está relacionada con el peso y con la estatura del individuo. O sea, se puede más o menos calcular cuál es la superficie que nosotros tenemos en función del peso y de la estatura. O sea, ¿se lo puede calcular a partir de nomogramas o de fórmulas? ¿Ustedes han escuchado antes la palabra nomograma? ¿Saben lo que les estoy diciendo cuando digo un nomograma? ¿Quién no ha escuchado? No, profe. ¿Alguien que ha escuchado o que levante la mano o todos no han escuchado? Nomograma. Vale. El nomograma es un gráfico. Un gráfico que te permite unir puntos y encontrar valores de distintas escalas que están presentes en el gráfico. Aquí en la presentación hay un gráfico, fíjate. Este es un nomograma. Entonces, fíjate. No sé si se puede ver bien, si no, le amplío un poquito más. Déjame ver si le puedo ampliar. Mira. Con el nomograma 3A vamos a determinar la superficie corporal en niños. Mientras que con el 4A buscaremos la superficie corporal en adultos. Fíjate que este nomograma tiene tres escalas. Por un lado tiene la escala altura en centímetros y en metros, bueno, centímetros y en pulgadas. Por otro lado tiene la superficie corporal en la parte central en metros cuadrados, si tú lo ves, ¿sí? Y por otro lado está la masa, ¿no es cierto? Pues en kilogramos o en libras. Entonces, ¿cómo funcionan los nomogramas? Voy a hacer en mi caso, ¿no es cierto? Yo tengo una altura aproximada de 1.83. Entonces, lo que hago es poner aquí, fíjate, más o menos, esto es 1.85, por aquí está el primer punto, ¿verdad? 1.83. Luego me voy a la escala de la masa corporal. ¿Cuánto estaré pesando yo? Estaré pesando unos 100 kilos. No me he pesado en toda la pandemia, pero imaginemos que estoy pesando 100 kilos. Que no estoy seguro. Capaz que es menos, capaz que es más. No estoy seguro. Bien. Esto podría hacer tú también en tu... Esta presentación ya les voy a subir, ¿no es cierto? Y pues, podrías calcular tu masa corporal. ¿Por qué te digo esto? Porque vamos a calcular más o menos cuál es tu gasto energético diario. ¿De acuerdo? Ya, entonces, una vez que ya tienes un punto y otro punto, con una línea recta, déjame ver si lo puedo poner aquí, con una línea recta, uno los dos puntos, más o menos por ahí, fíjate, uno los dos puntos, con una línea recta, tric, y ya está. Este es un nomograma. Tienes distintas escalas y cuando correlaciones las dos escalas con una línea recta. Entonces, fíjate, en mi caso, aproximadamente de acuerdo al nomograma, la superficie de mi cuerpo en metros cuadrados es 2.2 metros cuadrados. Ya te digo, si es que puedes hacerlo ahorita en la pantalla, hazlo con tu altura y con tu peso, ¿sí? Ahí en los monitores de ustedes, háganlo, por favor. Bueno, yo voy a ir, y lo escriben aquí, ¿no? Ya después lo escriben en un papelito, ¿verdad? Y para ir sacando, para ver cuál es nuestro gasto energético diario. Entonces, ya me pongo aquí, superficie corporal del Pablo, 2.2 metros cuadrados. ¿Ven? Estos son los famosos nomogramas. Se utilizan bastante en la industria del petróleo, chicos. Cuando ustedes tomen tecnología del petróleo, se van a encontrar con muchos nomogramas. Y, pues, en donde correlaciones, qué sé yo, densidad, con temperatura, de ebullición, con índice de agua. Y, pues, sacas una, sacas una, una, una escala en la parte central. ¿De acuerdo? Esto se construyen los nomogramas gracias a muchísimas observaciones. Observaciones, ojo, ¿no? No tienen una base, digamos, numérica por detrás, sino que en base de muchísimas observaciones que han hecho los, 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 en... ¿Cuánto crees que yo pese? ¿Cuánto crees que yo esté pesando? No lo sé. Unos cuarenta y no... Ay. Perdón, tenía el micrófono encendido. No te preocupes, no pasa nada. ¿Ya qué les estaba diciendo? Ah, de que, eh, esto los doctores lo proponen en base de las observaciones. ¿De acuerdo? Bien. Ya, ya lograron calcular su masa, su área superficial. O sea, más o menos, si a mí me sacaran toda la piel, tendríamos dos metros cuadrados de piel, ahí, en el piso, ¿no? Bueno. Ya, ya hicieron una captura de pantalla, capaz que ya la han hecho. ¿Avanzamos? Vale. También tenemos la famosa ecuación de Dubois. La ecuación de Dubois, pues, sirve para calcular, pues, la superficie, ¿no? Entonces, apliquemos la ecuación de Dubois con nuestros datos, ¿no? Yo he puesto que mi peso son 100 kilogramos, más o menos, no me he pisado en pandemia, y me dicen que aquí la altura está en centímetros, 183 centímetros. Ya. ¿Qué les iba a decir? Es decir, recordarán ustedes en Cálculos Básicos 1, que el profesor de Básicos 1 definió lo que es homogeneidad y heterogeneidad, ecuaciones homogéneas y ecuaciones heterogéneas, ¿de acuerdo? No. Esto de aquí es una ecuación empírica, donde dice, bueno, en base a las observaciones que yo he hecho, puedo calcular el área superficial de una persona con esto de aquí, siempre y cuando tú coloques el peso en kilos. Esto tiene que estar en kilos, ¿verdad? Y la altura en centímetros. Pug, y le pongo acá la altura en centímetros, ¿de acuerdo? No es, no es, eh, dimensionalmente coherente esta ecuación, porque, claro, peso elevado a 0,45 más altura elevado a 0,75, no nos va a dar, eh, centímetros cuadrados. Pero, esto es una de las ventajas de estas ecuaciones, ¿no? Entonces, calculador en mano, yo voy a calcular, eh, mi masa corporal por la ecuación, y opero con los valores que están ahí, ¿no? 7.70, ahí, 71.84 multiplicado por peso, 100 kilogramos, elevado a la 0,40, ya, 0,425, ya, multiplicado por, eh, mi altura en centímetros, 183 centímetros, elevado a la 0,725, ya, y me da como resultado 22,21, 22,21, ah, no, 22,214,85 centímetros cuadrados. Para poder tener datos homogéneos, eh, pues, transforme la metro cuadrado, para comparar el resultado del nomograma con el resultado de la ecuación de Dubois. Entonces, yo sé que 100 centímetros, entonces, yo sé que 100 centímetros, es un metro, y esto le debo al cuadrado, igual. Entonces, esto lo voy a dividir para 100 elevado al cuadrado. 100 elevado al cuadrado, pum, 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 pum. Y me da 2.22 metros cuadrados. Y según el nomograma, mi superficie corporal, era 2.20 metros cuadrados. Según la ecuación de Dubois, pues, tengo 2.22 metros cuadrados. ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Salió algo parecido, no parecido? Bueno, supongo que les habrá ido bien, porque si no me dicen nada, y no me levantan la manito, pues, bueno, están las cosas, está súper fácil, o sea, cuánto pesas, cuánto mides, ya está. Bien, vamos avanzando. Entonces, aquí tienes valores normales de metabolismo basal en función de tu edad. Valores normales, cuando no estás enfermo, ¿no? Cuando no estás enfermo. Entonces, yo me voy a ubicar aquí abajo, fíjate, en este rango de edad estoy yo. De 45 a 46. Entonces, más o menos, mi metabolismo basal es más bajito, mira. Ahora, si tú eres observador, fíjate cómo el metabolismo basal, conforme va pasando la edad, ¿sí?, va disminuyendo, ¿sí? Conforme, entonces, significa que gasto menos energías cuando duermo. Cuando tú tenías, bueno, cuando yo tenía 18, me pasaba durmiendo, o menos, en la pubertad. Me pasaba durmiendo, pero vamos, que te mueres del morir. Y, claro, no se engordaba mucho. No sé si lo han vivido ustedes. Bueno, ustedes están por aquí, ¿no? Ustedes están con 42 de kilocalorías por metro cuadrado y por hora, ¿no? Sí. Entonces, ustedes queman bastante mientras duermen. Es por eso que pueden soportar muchas poliburgues. Bueno, cuando había cómo comerse, ¿no? O mucha comida chatarra, que no sufrías tanto de, pues, de que te empiezas a hacer bola, como ya nos pasa a los que somos grandecitos. Que no hay cómo, pues, darse tantos gustos por ahí. Pero, bueno. Entonces, si tú caes en cuenta, las unidades de este valor del metabolismo basal está en kilocalorías por metro cuadrado hora, ¿vale? Y, pues, como ya tenemos los metros cuadrados de nuestro cuerpo, pues, ya podríamos tener un cálculo de cuánta cantidad en promedio, si no estamos enfermos, nos gastamos en metabolismo basal, kilocalorías por hora, ¿vale? Ya, yo voy a tomar aquí mi valor, el mío es 37.37, 37.37 kilocalorías por metro cuadrado y por hora, ¿vale? Ya está. Entonces, claro, multiplicando el valor que te sale de la tabla, pues, puedes ya tener más o menos una idea de cuántas kilocalorías está consumiendo de forma, tu cuerpo de forma basal, si no estás enfermo, ¿no? Dale, aquí también está, fíjate, lo que ustedes ven aquí en tabla, ¿no es cierto? También el profesor de la rosa nos ha puesto este gráfico. Entonces, estos son muy comunes, incluso si ustedes recuerdan, si es que tienen hermanitos pequeños o si ya tienen sus hijos o sobrinitos, qué sé yo, cuando nuestra madre nos llevaba a los controles pediátricos, ¿cierto? Entonces, pues, el doctor va llevando la evolución del peso y la estatura del estudiante, del estudiante del niño, con este tipo de gráficos, ¿no? Entonces, claro, fíjate, más o menos yo estaría por aquí, yo tendría que subir mi recta hasta acá, hasta que se cruce con la curva, ¿no es cierto? Yo siempre he tenido problemas en diferenciar estos signos. ¿Cuál es el signo masculino? ¿Cuál es el signo femenino? Femenino es el que va para abajo, profe. Femenino es para abajo, este es el femenino, el masculino para arriba, y entonces, claro, yo tendría que coger por aquí, más o menos, subirle para arriba, encontrarme con la curva, ¿verdad? Y después, llevarlo para acá, así, más o menos, uy, perdón, más o menos, no, más o menos, esta es la forma de leer este tipo de gráficos, ¿no? Distinto a lo que es un homograma. Y, pues, más o menos, me dice que tengo 1500 kilocalorías, ¿no? Más o menos de eso debería salir, según este gráfico, ¿de acuerdo? Recuerda que todos estos gráficos no responden a una, a una, llamémosle así, ciencia por detrás, sino es debido a las observaciones. Los médicos utilizan muchísimo esto, ¿no es cierto? Entonces, van midiendo, van poniendo las variables en los gráficos y van sacando las curvas de crecimiento. Bueno, este es lo que tiene. Listo. La ecuación de Harwich y Benedict, ¿de acuerdo? Esto nos va a ayudar a calcular el metabolismo basal para hombres, como también el del metabolismo basal para las mujeres, ¿de acuerdo? Y en qué está, fíjate, están las unidades de esto, metabolismo basal, kilocalorías por día, y aquí está la ecuación para los chicos, y aquí está la ecuación para las chicas, ¿no? Entonces, veamos, calculemos cuánto es mi metabolismo basal. Mi metabolismo, ah, bueno, pueden hacer ya el cálculo con el 37 punto y pico, o lo que les haya salido de la otra tabla, con la, con la superficie corporal, y le transforman a días, pues para poder comparar valores, ¿no? Entonces, voy a hacer ese cálculo primero. Yo tengo una superficie de 2,2 metros cuadrados, y le quiero transformar a días, entonces tengo que 24 horas es un día. Con la ecuación está la anterior, entonces veamos. Yo saqué 37.37 multiplicado por 2.2 y multiplicado por 24. Entonces, según esta primera aproximación, a mí me da que mi gasto por día de kilocalorías por el metabolismo basal, es en 1973.14 kilocalorías por día. Ahora, fíjate, más o menos esto, en 1900. Según el gráfico anterior, perdón que les mueva, mi metabolismo basal estaba en 1500, según el gráfico anterior, caes en cuenta, ¿no? Esto es por la ecuación, por el gráfico estoy en 1500 kilocalorías. Entonces, por día, debería ser por día aquí esta ecuación, ¿no? Por día, sí, y ahora apliquemos, apliquemos las ecuaciones para ver cómo nos van. Entonces, la ecuación me dice, el metabolismo basal para los chicos, en este caso es 66.5, más, aquí viene la ecuación, 13.75, multiplicado por mi peso de kilos, que son 100 kilogramos, ya, más, 5.003, multiplicado por esta altura en centímetros, 183, ya, y menos 6.775 por 46 años, que es lo que tengo ahora yo, ya, perfecto. Metabolismo basal, veamos cuánto son. Bueno, vuelvo a repetir, estas ecuaciones no son, o sea, tendríamos que buscarle una unidad para cada una de las constantes, para que sean dimensionalmente homogéneas, ¿no? Para que sumado todo esto, nos den kilocalorías por un día. Pero son ecuaciones que nacen de la, de experimentación. Vale, entonces, irán haciendo, por favor, el suyo. 66.5, más, pum, es 13.75, multiplicado por 100, listo, más, tengo 5.003, multiplicado por 183, ¿no? Y menos, poco, 6.775, multiplicado por 46 dañitos, 20. Según esta ecuación, mi metabolismo basal es 2045.4. Kilocalorías por día, ¿de acuerdo? Lo que yo gastaría. Sí. ¿Puede ponerle, por favor, en la gráfica anterior? Claro, gráfica anterior, ahí la tienes. Ya. Espérame un ratito, le voy a hacer una captura. Eso, capturita de pantalla. Ya. Chévere. Entonces, ¿qué es el metabolismo basal? Vamos a la definición. A la cantidad de energía que consume el organismo en condiciones de reposo físico y mental. Para mantener funciones vitales. O sea, para que mi cuerpo, según estos cálculos, ¿no es cierto? Fíjate. Respire, circule, la temperatura corporal, etcétera. Ahora, pues, según estos cálculos, a mí me sale entre 1500 y 2000 kilocalorías. No sé cómo, no sé cómo estarán sus valores. Sus valores con nomograma, con ecuación y con otra ecuación, con la ecuación de Harris y Benedict. No sé cómo estén, cómo les haya salido a ustedes. Más o menos, fíjese, es del metabolismo basal. Había otras componentes, ¿no es cierto?, para calcular el gasto energético de él. El gasto energético diario es el metabolismo basal. Solo estamos calculando cuánta energía tenemos por esto de mantener nuestras funciones. Luego tendremos que calcular el gasto energético por la actividad. O sea, lo que estamos haciendo ahora. Estaremos, pues, gastando poca energía. Y luego, si es que nos dedicamos a hacer deporte, nos dedicamos a hacer deporte. ¿Qué pasó? Bueno. Listo, entonces avanzamos, avanzamos, avanzamos. Y bueno, ya, 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 perfecto. Otras fórmulas para calcular el metabolismo basal las pueden encontrar ustedes aquí en distintos webs. Pueden buscar estos autores y las buscan y, pues, son felices para calcular ese metabolismo basal. ¿Vale? Ya. Ahora, ahora vamos a entrar en los gastos energéticos por actividad. ¿Cuánta energía nosotros gastamos por actividad? Y si es muy variable, claro. Y representa un componente principal de las necesidades energéticas diarias. Se trata de la energía que usted consume por distintas actividades. Dependerá si usted está sedentario, si es ligera, si es moderado, si es que es intensa, ¿no? Sedentario es clara la palabra. Cuando no tenemos ningún ejercicio físico, nos movemos de la casa al carro, del carro a la casa, no caminamos por ningún lado y, pues, de trabajo a la casa. Ligera, si nos desplazamos andando a nuestros trabajos o subimos y bajamos escaleras, que es lo que recomiendan, prescindimos del coche y paseamos un poco moderada. Si además de realizar actividades, como en el caso de la actividad ligera, practicamos algún deporte suave y de forma regular. Y, pues, un gasto energético intenso es si tenemos un trabajo físico fuerte o practicamos un deporte moderado fuerte, fútbol, tenis, escalada, de forma asidua, con entrenamiento regular. Creo que esto está claro, ¿no es cierto? Ahora, en pandemia, las cosas han cambiado muchísimo. Bien, entonces, me gusta mucho, no sé si se ve muy bien, pero la información que les proporciona el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas de Formación del Profesorado Inter, de este Ministerio Español, pues, qué genial. Esto está muy chévere, porque, fíjate, el gasto energético en kilocalorías es igual a un factor que sale de la tabla, ¿no es cierto? Por el peso corporal y por el tiempo que haces tú, tu actividad, ¿de acuerdo? El gasto energético, el gasto energético en kilocalorías es el factor, mira, aquí estamos, es un factor que depende de las actividades, ¿sí? Por tu peso corporal en kilos y por los minutos que haces, ¿de acuerdo? Entonces, en las diapositivas del profesor de la rosa nos pone una tabla chiquita, pero les traje a ustedes, la verdad, la tabla completa. La tabla completa para que puedas hacer este, 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 este análisis en casa, para que veas tu actividad, etcétera, etcétera, ¿dónde está? Aquí está la tabla, mira. Esta tablita te la, te la puedes bajar del internet, pones gasto energético diario en función de la actividad INTEF, que es esto del profesorado, ¿sí, no? Y, pues, mira, aquí te da, pues, mira, el profesor de la rosa nos pone un gráfico cortito en las diapositivas, pero les bajé esta tabla, ¿no? Mira, entonces, gasto energético por dormir, por estar tumbado o despierto, al afeitarse, ducharse, aseo, comer, estudiar, escribir, barrer, hacer la cama, aquí tienes todas las actividades, o sea, podrías, podrías irle calculando, ¿no? Mira, qué sé yo, si andas a 7 kilómetros por hora, o a 5 kilómetros por hora, o si te dedicas a correr, ¿no es cierto? Entre 8 y 10 kilómetros por hora, subir, bajar escaleras, conducir el auto, tocar el piano, bicicleta, cuidar el jardín de la casa, cortar la leña, los bañadores, mira, tienen un factor alto, ¿no? Bailar, ahora que, no qué sé yo, bailas un poco, ¿no? Juegas pelota, juegas bolos, y acá abajo hay otros índices, ¿no? Jugar al golf, el ping-pong, tenis, montañismo, remar, escalar, etcétera, ¿no? Ya. Y aquí, por ejemplo, en función de los trabajos, ¿sí? Mira, un trabajo ligero, empleados de oficina, profesionales del comercio, etcétera, pues 0.31. Yo creo que por aquí estaríamos nosotros ahora, ¿no? Porque pasamos mucho tiempo sentados. O si es que es activo, industria, construcción, trabajo agrícola, pescado, pescadores. O si es que es muy activo, cegadores, cavar, peones, leñadores, soldados de maniobras, mineros, metalúrgicos, atletas, bailarines, etcétera, ¿vale? Entonces, esto ya cae dentro de tu, de tu, de lo que más o menos tú hagas, ¿verdad? Pero, qué sé yo, podemos tomar un valor, un ligero. Estamos como empleados de oficina, que estamos en nuestro escritorio, decidimos clase, nos damos la vuelta, nos paramos, etcétera, etcétera, etcétera. Y después le sumas el tiempo que tú hagas deporte, ¿no? Qué sé yo, o si es que estás planchando, qué sé yo, o sea, tienes que irte buscando la actividad, ¿no? Entonces, fíjate que multiplicas esto por tu peso corporal y por el tiempo en minutos, ¿no es cierto? Y puedes ir sacando aquí, mira, esta tableta es para que la vayas llenando tú en casa, ¿no? Ya te digo, ya te subo esto al aula virtual, o pones gasto energético, INTEF, gasto energético, INTEF, y ya te encuentras solito esta, esta, esta tabla, ¿no es cierto? La idea es que, pues, puedas tener una idea más o menos de tu día promedio, cuánto gasto total tienes en kilocalorías por día, ¿de acuerdo? Pues, para ver cuántas calorías, y después haces la suma de todos, ¿de acuerdo? Mira que en el caso de la mujer hay que reducir un 10%, o sea, los valores de esta tabla es muy machista esta tabla, pero bueno, aquí a las chicas le reduces el 10%, ¿vale? Y ya está. Entonces, esto ya te digo, tienes el factor que está aquí, tienes tu peso corporal, el tiempo que le pones, y esto lo expresas en kilocalorías por día. Pan, ya está. Va llenando este cuadrito, tun, 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 y ya pues lo tenemos. Pero podemos hacer un ejemplo, pensemos este ligero, empleados de oficina, el 0.031, ¿sí? Y digamos que pasamos, ¿cuántas horas pasamos frente a la compu, chicos? Unas 8 horas diarias, ¿será? Unas 10. Ya, póngale, póngale ahí usted el valor que se pasa frente a la computadora, ¿de acuerdo? Yo le voy a poner 8 horas, que más o menos es lo que intento estar tras la compu, soy sincero. Entonces, vamos a ver, 0.031, 0.031, la fórmula que me dice, me dice, por el peso corporal, esto le voy a multiplicar por 100 kilogramos, ¿verdad? El gasto energético, ah, fíjate que está kilocalorías por kilogramos de peso y por minuto, vale. Ah, póngale como unidades, 0.031 kilocalorías por kilogramos de peso y por minuto, muy bien. Entonces, le estoy metiendo mis 100 kilos de peso, esto chao y esto chao, y los minutos que le, ¿cuánto? 8 horas, ¿no? ¿Cuántos minutos son 8 horas? 8 horas. 480. 480, gracias. Por 480 minutos, y esto es por día, ¿no? Vale. Entonces, según mi calculito, ya te digo, puedes hacerla ahí por hora, y tengo 0.031 multiplicado por mis 100 kilos de peso, y multiplicado por 480, pim, pum. Entonces, el gasto energético de pasar 8 horas frente a la computadora, en mi caso, mis 100 kilos de peso, me da 1.488. 1.488 kilocalorías por día. ¿Vale? Tendría que, bueno, dormir, ¿cuántas horas paso durmiendo? Pero no, pues el dormir es el gasto basal, así que ese mejor no le pares ni bola, ¿no? Pero, por ejemplo, ducharse, ¿cuánto te duchas? No, si te duchas cada 3 días, pues imagínate. Comer, estudiar, mira, 0.20. Uy, está bueno. Está bueno. Aquí deberíamos... Sí, supe, el factor es lo que está leyendo esos decimales que están ahí, ¿no es cierto? El gasto energético, ese es el factor. Exacto, y las unidades son kilocaloría por kilo y por minuto. Ya, gracias. Este es el factor, exacto. Entonces, claro, deberíamos escoger para nuestra vida hacer actividades que tengan un factor alto, ¿no? Por ejemplo, correr. Aquí sería correr entre 8 y 10 kilómetros por hora. Otro más que es alto. Montar a caballo. Bueno, no hay muchos caballos. Ciclismo, voy a hacer bicicleta, está bueno. Y a 20 kilómetros por hora, mejor. Cortar leña, 1.10, buenísimo. Bailar rigorosamente. Jugar, jugar basquetbol. Jugar al balonbolea. ¿Qué será balonbolea? Jugar frontongos calles, que fíjate, estos son juegos muy españoles, ¿no? A fútbol, está buenazo, 1.37, pero claro, ahorita a fútbol no hay cómo jugar, pues imagínate. Y de ahí, ¿qué más tiene? Minería. Ah, 0.1. Joder, eso sí que... O nadar, mira, nadar a crawl. Bueno, pues ahora en las piscinas es complicado. Bueno, ya estamos, ¿no? Ya habrán calculado ustedes cuánto les salió del más o menos. Yo voy a hacer este cálculo con las horas que me paso en la computadora, ¿no? Vale, genial. Entonces, esto ya está. Luego viene la acción, ¿cómo es esto? En dinámica específica. Se refiere a las calorías que se quema la persona durante el proceso de masticación y que esté en la absorción de los alimentos. También conocida como termogénesis, inducida por ingesta e ingestión de los alimentos. Esta energía representa aproximadamente el 10% de la suma del metabolismo basal con el gasto de energía activa, ¿de acuerdo? Entonces, sumémonos. Yo me voy a sumar 1.500 más 1.500, 3.000. El 10% de 3.300. Ya está. Entonces, la ADN, en mi caso, ADN, más o menos 300 kilocalorías por día. Más o menos que es lo que a mí me está pasando, ¿no? Genial. Ya estamos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto nos sale? Tenemos que sumar nuestro metabolismo basal, más el específico, más el gasto del factorcito de la tabla, y más este ADN. Y en mi caso me dio 1.500 más 1.488 y más 300. Entonces, según estos cálculos que yo he hecho, yo más o menos, Pablo Aranjo, tengo un gasto energético de 3.288 kilocalorías por día. Ya. ¿De dónde sale la energía que nuestro cuerpo necesita, chicos? Pues de los alimentos, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos, en términos generales, aquí nos pone esta tablita, ¿no es cierto? Ay, perdón. En términos generales, nos dice que un gramo de grasa te da 9 kilocalorías, el alcohol 7, la proteína 4 y el carbohidrato 4. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Datos planteados por estos químicos que tú no ves de acá. ¿De acuerdo? Es un factor. También nos pone el profesor de la rosa en su presentación, pues en función de los 100 gramos de la porción que te comes. Qué sé yo, si te comes 100 gramos de garbanzos, te estamos aportando, eso te está dando 361 kilocalorías. O si te comes una soja en grano, 422, qué sé yo, si te pones un huevo entero, ¿verdad? Un huevo hervido o duro, pues te da esta cantidad de kilocalorías por cada 100 gramos, ¿no es cierto? Aquí bien especial porque la comida, a veces, no sé si les pasa a ustedes, pero me pasa a mí, no soy tan bueno calculando más o menos cuánto pesa cada comida, ¿no? Pero bueno, está bastante esto estudiado, ¿no? O sea, es decir, la caloría por un ramos y aquí está lo que te comes, ¿no? Proteína, carbohidrato y grasa, que es básicamente los tres grupos fundamentales que tenemos. O por otro lado, pues, a ver, el detalle de esta tabla, ¿verdad? Es que tendrías que saber de los alimentos que te estás comiendo, cuánto es proteína, cuánto es carbohidrato y cuánto es grasa. Más o menos. Mientras que el detalle de esta tabla de acá es que más o menos tienes que saber cuál porción, o sea, cuánto pesa un huevo, cuánto pesa el huevo hervido, el huevo duro, cuánto pesa una clara, para que tengas una idea. Si te comiste dos claras y pesan tanto, pues, aquí está, ¿no? Vale. Por ejemplo, aquí azúcares y dulces, fíjate, lo que más nos da es la crema de chocolate con avellanas, es decir, la Nutella, ¿no? Échale, mira, aquí, no, no, mira, chocolate con leche, 50, 50 kilocalorías. Entonces, por cada 100 gramos, ¿no? Bueno, también nos da cómo es esto, fíjate, las composiciones de algunos alimentos, ¿no? Entonces, fíjate. Aquí tienes el valor del combustible y aquí tienes lo que te dan los carbohidratos, ¿no? Para que lo vayas comparando, fue el baño, en kilocalorías por grado, ¿no? Mira, las proteínas, 100 de proteínas te está dando 4 kilocalorías, ¿no? El pan, la cerveza, el queso, huevos, las hamburguesas, la leche, las nueces, ¿de acuerdo? Entonces, toda la cantidad de energía que tú gastas, que en mi caso son como 3,288, debe provenir de los alimentos. Debe necesariamente provenir de los alimentos, ¿sí? Entonces, es ahí donde empieza nuestro, aplicar nuestro balance de energía en nuestra propia vida. Si ya sé más o menos que estoy yo gastando 3,200 kilocalorías por día, no sé cuánto les haya salido a ustedes, pero estarán por ahí más o menos, 2,000, 2,500, etcétera, pues, ¿de dónde sacas de esa energía? De los alimentos. Tienes que sacarte esto de los alimentos, o sea, para que no te dediques a comer como loco, ¿no? Y el profesor de la rosa, y esto lo van a ver ustedes en la presentación cuando les suba a internet, nos coloca, fíjate, ejercicios resueltos. Es una comida que consiste de 20 gramos de proteína, 60 gramos de carbohidratos y 20 de grasas. ¿Cuál es la cantidad de calorías proporcionales? Y, pues, aquí está la respuesta, ¿no? Mira, esto es hecho con la primera tablita, ¿no? ¿Cuántas kilocalorías por gramo de proteína? ¿Cuántas kilocalorías por gramo de carbohidrato? En total, esta dieta de aquí, el comernos de esto, 20 gramos de proteína, son 500 kilocalorías, más o menos, ¿no? O sea, para, te pones tus ejemplos como que para más o menos vayas viendo tú qué es lo que te comes, ¿no? Y cuánta energía estás sacando de ahí. Aquí nos da, por ejemplo, otro ejercicio. Dice, la dieta recomendada para las personas es de 2,400. Teniendo en cuenta que las porciones energéticas o clóricas deben ser, más o menos en tu dieta debe ser un 55% lípidos, ¿qué digo? 55 de carbohidratos, 30 de grasas y 15 de proteínas, pues mira, ¿qué cantidad en gramos se necesitaría de estos nutrientes? Entonces, más o menos al día, para 2,400 kilocalorías, deberíamos comernos unos 90 gramos de proteínas, unos 80 gramos de grasas, de lípidos y unos 330 gramos de hidratos de carbono, ¿sí? Más o menos, o sea, tampoco es una buena idea comerte el cotopaxi de arroz, ¿no? O el chimborazo de arroz, porque es demasiado energía. Bueno, otra tabla que te ayuda a poder hacer esos cálculos, ¿no es cierto?, de la cantidad que deberíamos comer, ¿sí? Mira, ahora dice, un ciclista come 100 gramos de papas. Si los 100 gramos es del 15% de desperdicio, tanto es grasa, tanto son proteínas, y proporciona un total de 85 calorías. Calcular, mira, ¿cuántos gramos de glúcidos, es decir, de hidratos de carbono contiene? Es el mismo ejercicio con los datos de la primera tabla, ¿no? 9 kilocalorías por gramo en la grasa, 4 kilocalorías por gramo en la proteína. Vas sumando y tienes en total que esta cantidad de papas, ¿no es cierto?, te está dando que más o menos te estás comiendo 20 gramos, un 20%, más o menos así, de hidratos de carbono, ¿no? O sea, para que más o menos vayas teniendo una idea, ¿sí? O sea, tiene como, ¿cuántos son 100 gramos de papas? Es un cuarto de libra, eso más o menos, chicos. Es una papita o una papa bien puesta, ¿no? Serán los 100 gramos, ¿no? Otro ejemplo que nos pone el profesor de la Rosa, aquí está. Sus los células de glucógeno son de 300 gramos. Esto van a estudiar ustedes en la bioquímica. Todos los carbohidratos que consumimos, la mayoría se transforman en glucógeno, ¿no? Que después puede ser utilizado. Entonces dice, considerando las quiloquilidades de los glúcidos aportadas por los papas y las del glucógeno, que es la reserva de energía que tenemos, ¿durante cuánto tiempo conseguirá hacer ejercicio, el ciclista, ¿no?, el que se lo comió antes, para un gasto de 8,04 kilocalorías por minuto, ¿no? Entonces, mira, las energías que te provee cada uno, y pues aquí te dice que hay que darle 160 minutos para tener ese gasto de kilocalorías por minuto, ¿no? Y si hiciera ejercicio por más tiempo, ¿de dónde tomaría el resto de energías? Estas, las reservas de energías están en lo que es hígado y el tejido adiposo, ¿no? O sea, lo primero que se consume son las reservas rápidas de energía, ¿vale? Y después ya se consumen, pues, las otras reservas. Aquí está el ejemplo del uso del nomograma y de la fórmula de Dubois con una persona que tiene un metro ochenta, pesa setenta kilos, pero está con gripe, ¿de acuerdo? Entonces, queremos definir, pues, no es cierto, el gasto de la persona que está con gripe. Ya les enseñé cómo usar el nomograma, ya hicimos el cálculo con la ecuación de Dubois. También, ¿verdad? Y ya, pues, aquí está, mira. Dice que tiene treinta y ocho y medio de gripe, dice que aumenta en un trece por ciento por cada grado de fiebre. Aquí ves el cálculo cuántos grados de fiebre aumentó y aquí tienes el gasto, ¿no? Y, pues, este cálculo que está haciendo aquí es el mismo cálculo que hemos hecho nosotros de nuestro gasto energético diario, del, perdón, del metabolismo basal, solo que es pensando en la persona que tiene gripe. Y ya está. Fíjate. Listo. Esto es la presentación que tenía para ustedes. Me pareció súper divertida. Súper divertida para hacerla durante esta hora de clases. Ya les subo esto al aula virtual, chicos, para que lo tengan, por supuesto. La tabla también ya les subo al aula virtual para que la tengan. Y, pues, así, fíjense que ya es balance de energía. Energía que necesitamos, energía que nos llega. ¿Sí? Nosotros somos un sistema abierto, ¿no? No somos un sistema cerrado. Bien, es lo que tenía para hoy. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta de esta parte, o ya nos podemos despedir. Sí, ¿estuvo claro, profe? Sí, ¿no? Claro y divertido, me parece a mí. ¿Estamos? Pues ya está. Les dejo que tengan una buena tarde, ¿no? Nos vemos mañana, no, mañana no. Ah, sí, mañana, mañana. Nos vemos mañana en Cálculos. Un saludo grande, ¿ah? Que tengan una buena tarde. Hasta luego, Ingrid.